¿Qué es la paz de Dios? Y entonces no da tiempo a tener todas las actividades y las decisiones y además los estudios, se complicó un poquito. Ayer, por cierto, tuvimos una conferencia magnífica, tuvimos una conferencia, una videoconferencia a través de Zoom con un profesor alemán, un médico alemán, el doctor Andreas Kattler y Kalketer. Y fue un éxito, un éxito. La universidad tiene este software para los webinars que hacemos normalmente y se tiene para un máximo de 500 personas. Ayer hubo necesidad de ampliarlo por la necesidad de que la gente llamaba. Entonces se amplió a mil y se llenó. Es decir, teníamos mil personas viendo el seminario del doctor. Él habló acerca del CDS, algunos de ustedes deben de saber del cloruro de sodio. Me pareció una experiencia excelente. Y entonces llamé yo más tarde, cuando ya había terminado, llamé a nuestro encargado, al ingeniero que se ocupa en la universidad de todo lo que es internet. Y le pregunté si podíamos realizar. Y me dice que es muy fácil que solo pongamos la hora y que entonces podemos congregarnos todos juntos en vivo una de estas tardes para que podamos tener una reunión en vivo. A mí esto me alegraría muchísimo porque no solo podríamos tener comentarios, a lo mejor hasta preguntas, lo que sea, pero podríamos orar juntos. Yo creo que eso es muy, muy importante. Entonces voy a coordinar con ellos, a ver qué día es el día adecuado, la hora adecuada. Y se los digo con anticipación para que todos podamos conectarnos y podamos estar juntos un rato, aunque sea por esa vía. A mí me emocionó muchísimo. Incluso lo pensé para los domingos, pero los domingos no se puede todavía. No se puede salir, entonces nos complica el tema del lugar y desde dónde hacerlo, internet, etc. Bueno, muy larga la introducción. Quiero contarles algo que me pasó. Hace unos 10, 15 años, cuando yo decidí irme a pasar aquel tiempo a la Universidad de Harvard, dejé la oficina, pero mi oficina se quedó armada aquí en la iglesia. Cuando regresé y decidí partir ya para ir a hacer el partido viva y todo aquello, entonces la iglesia decidió que iban a tomar lo que había sido mi oficina y convertirlo en el área de la Fundación Manos de Amor. A todos nos pareció bien. Y en alguno de esos momentos vaciaron mis libreras, que yo soy así como que vivo perseguido por las libreras, porque en todas partes a donde voy hay libreras, y si no hay pilas de libros. Entonces ellos decidieron vaciar mis libreras y me mandaron los libros para acá, para la casa. Honestamente yo no tengo memoria de eso. O no puse atención, o no entendí, o lapsos en la comunicación, yo no lo supe. Y por unos 10 años, o tal vez más, las cajas permanecieron aquí en una bodega. Imagínense ustedes los libros rapidito, pues la humedad, el moho, el olor. Bueno, un día, debe haber sido para Navidad más o menos, del año pasado, Cecilia me dice, mira, fíjate que yo quisiera vaciar la bodega, está llena de muchas cosas que hay que tirar, pero la mayoría son tuyas, mías, no lo creo, ¿qué tengo? Bajé y descubrí que tenía cajas y cajas y cajas. Miren, tenía una colección enorme de cassettes de los años 80. Tenía biblias, tenía libros, tenía unas grandes cajas de papelería que tardamos muchísimo en destruir. Tardamos como un mes en destruir todos los papeles. Pero entonces salieron los libros. Y a mí me dio una lástima tremenda los libros porque olían mucho a húmedo. Algunos tienen otra historia que ya les voy a contar. En fin, por un lado me da una tristeza horrible tirarlos. No me atrevo a tirarlos porque amo a los libros. Pero por el otro lado, también leerlos no está tan favorable. Rapidito, rapidito, le molesta a uno la nariz, etcétera, por el olor básicamente a la humedad. A pesar de que Cecilia tuvo la amabilidad, uno por uno tratar de airearlos, los puso varios días. En fin. Pero dentro de esos hay una serie de tesoros que pasaron el incendio. Algunos de ustedes puede ser que lo sepan, otros no. Nosotros experimentamos en enero de 1999 un incendio que quemó toda nuestra casa. Y en la casa, yo tenía más o menos unos 3.000 libros y se quemaron casi todos. Lo único que no se quemó fueron algunas libreras que estaban en el segundo nivel. Y, por ejemplo, esta Biblia que me fui a encontrar es un tesoro. Todavía, miren, todavía está ahumada. Esta es la versión de James Moffat. Es una traducción maravillosa. El hermano Kenneth Hagin solía recomendárnosla y solía decirnos que, de acuerdo a él, esta era la versión más apegada a los idiomas originales, tanto hebreo y arameo, como en el Nuevo Testamento, el griego. Entonces, es un tesoro, pero realmente, y la Biblia está bien en sí, son los cantos. Y, en realidad, cuesta un poco ya ponerse a trabajar varias horas, cuesta un poco, como les digo, por el tema del olor y esas cosas. Pero no me he atrevido a tirarlos. No me he atrevido a tirarlos. Ahora, me encontré un súper tesoro. Pero, fíjese usted que me encontré este librito. Mire, el librito de tamaño, de contenido, es un monumento. Ya está todo lastimado, todo pasó el incendio. Mire, es un libro. Dice, la Biblia de Moffat dice que la compré el 4 de mayo del año 87. Este debe ser del año 80. Y, bueno, ya el pobrecito está muy destruido. Pero yo lo encontré el domingo y lo leí y me encontré mis notas y me encontré mis subrayados y mis anotaciones que hago. Y me emocioné muchísimo, muchísimo. Voy a contarle por qué. El libro, algunos de ustedes lo conocerán, se llama Favor, Ruta al Éxito. Y el hermano se llamó Bob Búez. Era un hermano fantástico. Hablaba español, por cierto, recuerdo. Fue misionero en México. Si no mal recuerdo, él se casó. Aquí dice que su esposa se llama Lilian. Si no mal recuerdo, se casó con ella en México. Creo, me parece que sí. Me parece que así es. En fin, este libro cayó en mis manos al principio de mi cristianismo. Este libro lo debo yo de haber obtenido en 1980, 81, algo así. Y este libro, junto con el mensaje que ya les he contado del lenguaje del Espíritu Santo, sueños, visiones y palabra profética, diría que es lo que más ha influenciado toda mi vida. Diría que este libro fue fundamental para mí. Lo que aprendí, yo no he dejado de practicarlo ni un día. Y entonces yo quiero compartírselos. Mi intención inmediatamente el domingo fue llamar a un amigo mío que se dedica a los libros para que hablara con la publicadora, con la casa publicadora, para ver si nos hacen un tiraje de unos 5,000 libros para que yo los pueda compartir con ustedes. Pero en el camino pensamos otra cosa que pudiera ser, no sé si se va a hacer realidad, no sé si se puede, pero no veo por qué no, que es comprarles a ellos las licencias y que el libro sea digital. Es decir, ellos que nos los vendan y nosotros los pagamos, pero que usted lo pueda bajar de un link. Yo creo que eso es mejor, porque si yo tengo el libro, está fantástico aquí en Guatemala, pues puedo conseguir un sistema de courier y mandárselo a dejar. Pero qué hago con el hermano que me escribe de la Patagonia y los hermanos de Jalisco, México y los hermanos de Coatzacoalcos y los hermanos de Maryland. Se volvería problema. Tal vez logramos hacerlo digital. No se lo aseguro, en eso estamos. Me dijeron que nos iban a responder esta semana, pero para mientras, yo voy a compartirle unos conceptos el día de hoy. Me voy a apartar de nuestro tema para leerle la palabra de Dios, porque está lleno, cargado de palabra el libro, y darle los conceptos. Yo he visto que ahora está muy de moda el tema este de la ley de la atracción y todos los libros de automotivación, el tema de la física cuántica. La gente busca y busca cómo mejorar. En la internet, como dicen, ¿verdad? No quiero ni contarles. Son millones de sitios y de lugares y de programas de YouTube que hablan de afirmaciones, hablan de hablarle al corazón, hablan de que lo que usted tiene en su mente es lo que genera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es algo similar en el sentido de que él tomó un camino bíblico para hablarnos de la ruta al éxito. Y yo le quiero decir que a mí, francamente, esto es de lo que más me influenció en mi vida. Pero él lo toma desde un punto 100% escritural, 100% bíblico. Entonces, nosotros, hablando de Cecilia y de mí, nosotros realmente aprendimos este mensaje, lo llevamos a nuestro corazón y le diría yo que ha dominado mi vida. Tanto en el sentido del ministerio como la vida personal, familiar, comercial, etcétera. Entonces, le quiero compartir, mire que mi pobre librito ya está en un estado casi catastrófico, pero yo quiero compartirle a ustedes. El libro se llama El favor, la ruta al éxito. Yo tuve una experiencia sobrenatural hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Nos invitaron a un desayuno y me invitó un hermano que yo quise tanto, que fue el pastor Francisco Bianchi. Entonces, yo fui al desayuno, no recuerdo si era un desayuno de pastores, no recuerdo, pero fui a un desayuno. Y se acercó conmigo el hermano del pastor Francisco Bianchi, Rodolfo. Y me acuerdo que yo, francamente, o no lo conocía o lo conocía muy poco, pero él se acercó por atrás, me puso las manos aquí en los hombros y me dijo, tengo una palabra para ti. Dice el Señor que el día de hoy te bautiza en el favor de Dios. Es exactamente este tema, ¿no? Favor, gracia inmerecida. Y bueno, yo sentí que la palabra era de Dios, muy, fui tocado, ¿no? Y me recuerdo cuando fui a la oficina a contarle a Cecilia que el hermano me había dado una palabra de ser bautizado en el favor de Dios. Eso hizo que yo me interesara en aprender más del favor y de la gracia de Dios, favor, gracia inmerecida. Y también me hizo aprender más del bautismo. Y ahí es donde yo descubrí que bautismo viene de una palabra bapto. Era una palabra realmente común, una palabra del mercado. Porque ellos tomaban la lana, la lana que habían tomado de las ovejas, y bapto era la acción de sumergir la lana para poderle poner el tinte. Entonces tomaban el manojo de lana y lo metían, y lo metían, y lo sumergían, y lo sumergían, y lo sumergían. Y lo sumergían hasta que el tinte penetraba hasta la última fibra de esa lana, o de lino podía ser otro material, ¿no? Pero esa acción de bapto es sumergir. Y a mí me parece tan maravilloso porque la Biblia dice que Dios nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Quiere decir que nos sumerge en el cuerpo de Cristo. A mí me entusiasma muchísimo. Entonces, yo uní la experiencia sobrenatural de la palabra de Dios que me dio el hermano Bianchi, con este contenido que voy a compartirle. Y cuando termine, voy a orar por usted, para que Dios haga lo mismo con usted. Mi deseo es que cada uno de ustedes camine en la bendición, en el favor de Dios, y que tenga una vida 100% sobrenatural. No tenemos por qué quedarnos viviendo amarrados a las vicisitudes de un mundo terrenal, cuando en realidad estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, como bien se lo ha dicho una y otra vez, gracias a su infinita misericordia. Así que le leo algo aquí del hermano Bob Boise. Él dice, Luego dice, Los pensamientos son el comienzo de la realidad. El Espíritu Santo siembra solo buenos pensamientos en su mente. Cuando medita en pensamientos positivos, estos son transferidos a su espíritu. Una vez que estos pensamientos son sembrados en su espíritu, la vida comienza a florecer. Su vida está controlada por las cosas que usted pone en su espíritu a través de sus pensamientos. Siembre pensamientos negativos en su espíritu y constantemente encontrará personas amargadas. Además, este espíritu engendra la maldad en otros. Jesús aumentó en favor con Dios y con los hombres. Él tenía tanto favor que constantemente tuvo que pedir a la gente que no divulgaran las maravillas que él hacía. Era tanto el favor que tenía que cinco mil hombres, más mujeres y niños, lo siguieron hasta el lugar donde él planeaba descansar con sus discípulos. Tenía tanto favor que casi tuvo que ofender e insultar a Pilatos para lograr que lo crucificaran. Enseñar el favor no garantiza liberarse de todos los problemas y persecuciones. Los líderes religiosos pidieron además que Jesús fuera crucificado. Bueno, voy a leerle varios trozos del libro y voy a poner especial atención en la palabra. Dice la palabra en Salmo 8.5 Y lo coronaste, hablando del ser humano, lo coronaste en gloria y honra. ¡Alégrese! Dios le ha coronado ya con honra y gloria. Juan 17.22 Jesús dice, la gloria que me diste, Padre, yo les he dado. Usted ya tiene la misma gloria que Jesús tenía. Usted de verdad ya ha sido coronado. Imagínese al Señor frente a usted hoy poniéndole una corona de gloria y honra sobre su cabeza. Usted esperaría ver milagros inmediatamente. La duda y la inseguridad desaparecerían. Afírmese sobre la palabra de Dios. La verdad de Dios le hace libre. La fe viene por el oír la palabra. Viva esperando que el favor y el honor cambien sus desilusiones en éxito. Cuando usted crea que Dios lo ha coronado con gloria, honor y favor, verá el éxito desarrollarse ante sus ojos. Juan 12.26 dice, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Esto es una maravilla. Porque cuando vivimos en el favor de Dios, cuando permitimos que el favor de Dios mande sobre nosotros, vamos a experimentar, como dice la Biblia, favor con Dios y con los hombres. Dios no tiene limitaciones. Usted tampoco tiene limitaciones, excepto por ignorancia, incredulidad y flaqueza. Aprenda a renovar su mente con el espíritu de la verdad de Dios, concerniente al favor con Dios y el prójimo. Cambie sus confesiones negativas de duda e incredulidad por una confesión fuerte y positiva. Dios le da gracia y favor. Él le ama. Hay un río de gracia divina fluyendo hacia usted. Desde ese río, nade usted en ese río de amor y viva diariamente. Usted puede observar grandes cambios realizarse en su vida cada día. Usted ayudará a que el bien emane de los otros hacia usted en lugar del mal. Romanos 4.17 dice, Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como que si fueran. La palabra es espíritu. Jesús dijo que su palabra es espíritu y vida. Juan 6.63. Las palabras espirituales tienen autoridad sobre el mundo natural. Abre estas palabras de gracia y favor una y otra vez hasta que su espíritu sea revivido. Mire esta belleza. Esta se llama la oración sacerdotal. Números 6.25. Efesios 3.17. Para que hable Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Son pasajes maravillosos, extraordinarios. Este es uno de mis favoritos, ¿no? Lucas 1.37. Nada es imposible para Dios. Nada hay imposible para el Señor. Mateo 17.20. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, nada o sería imposible. Zacarías 12.10. Y derramaré sobre la casa de David el espíritu de gracia y de oración. Mire, este libro, yo no se lo voy a leer completo, pero da tres ejemplos extraordinarios, verdaderamente extraordinarios. El ejemplo número uno es el ejemplo de Daniel. El ejemplo número dos es el ejemplo de José. Y el ejemplo número tres es el ejemplo de Esther. Fíjese usted, los tres eran judíos viviendo en un mundo que era prácticamente antisemita. A José lo llevan de esclavo. Y llega de esclavo, lo compra a la casa de Potifar, después le pasa el problema con la esposa de Potifar, va a parar a la cárcel. Y él no permitió que su corazón se amargara. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Daniel? ¿Qué pasó con José? ¿Qué pasó con Esther? Yo voy a continuar en el programa siguiente, pero antes de eso, permítame que ore por usted. Padre, oro en el nombre de Jesús. Que tú, mi Dios, nos des la oportunidad de leer, entre hoy y mañana, la historia de José, la historia de Daniel y la historia de Esther. Para que podamos comprobar que la palabra dice lo mismo que dice del Señor Jesucristo. Que crecía en favor, para con Dios y con los hombres. Padre, oro por cada uno que me está escuchando el día de hoy, pidiéndote, mi Dios, que nos des espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Cristo. Y que también aprendamos, Señor, del favor. Y que cada uno de nosotros, seamos, oh Dios, te lo pido en el nombre de Jesús, bautizados en el favor de Dios. Mañana voy a profundizar un poquito más y voy a insistir sobre mi oración. Ah, no creo que no le voy a cumplir. Ya estoy hasta aquí del anticristo. Casi sueño con el anticristo. Ya voy, ya voy. El lunes va a tener usted la serie sobre el anticristo. Pero antes de eso, yo oro a Dios de que seamos llenos del favor de Dios y que el Señor me conceda a mí el conseguir los libros para poder enviárselos a cada uno de ustedes que me bendice con su atención. Por hoy lo dejo. Dios lo bendiga. Nos vemos mañana.